El dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, ya anunció que van a apoyar a José Antonio Mit en busca de esta silla presidencial. Como anteriormente ya lo ha hecho este partido satélite del PRI, ¿qué nos podíamos esperar de un partido que siempre ha estado al servicio del PRI? Y José Antonio Mit ya también se reunió con el dirigente nacional del partido Nueva Alianza, lo que nos supone y lo que nos pone en perspectiva que van a ir nuevamente esta coalición de partidos Nueva Alianza, el Verde Ecologista y el propio PRI en busca de la silla presidencial como ya ha ocurrido anteriormente y como ya es su réplica tradicional en varias partes de la república. Esto es 1x1 Opinión y Libertad, comenzamos. 2x1 Opinión y Libertad, comenzamos. 2x1 Opinión y Libertad, comenzamos. 1x1 Opinión y Libertad, comenzamos. 2x2 Opinión y Libertad, empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablemos del tema de seguridad interior. Esta ley que está en discusión en el Senado de la República. Es una ley que levanta mucha polémica. Es una ley que tenemos que discutir en uno por uno, opinión y libertad. Miren, se trata de un despliegue reactivo de las Fuerzas Armadas y pues esto en beneficio de pacificar al país. Porque una de las prioridades para el último gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es combatir la pobreza y generar paz social. Pacificar al país. Es erradicar de una vez por todas esta violencia que se perpetra por parte de los grupos del crimen organizado que están atentando contra la sociedad civil y contra el Estado mexicano. Y es una de las prioridades del presidente Enrique Peña Nieto para lo que resta de su mandato presidencial. Entonces se pone en discusión, en debate, esta ley de seguridad interior. Porque no tenemos seguridad interior. Estamos en la barbarie. Estamos en una lucha frontal contra el crimen organizado que tiene al Estado azorrillado. Que lo tiene, pues, contra la pared. Porque no le puede garantizar a sus ciudadanos y a los inversionistas extranjeros escenarios de paz para que se desarrolle y se impulse la economía. Y es algo que nos ha tenido en jaque durante, pues, ya décadas en México. Pero lo podríamos poner en perspectiva, por lo menos durante el último sexenio de Enrique Peña, de Felipe Calderón. Pues ya estamos sumando más de una década donde México ha estado viviendo sumido en la barbarie. Y lo que le inhibe la atracción de nuevas inversiones extranjeras a México. Y, por supuesto, el emprendimiento de los mexicanos. Y, por supuesto, pues, la calidad de vida de los mexicanos. Ya no se puede salir a las calles como antes. Ya no puedes generar, pues, economía nocturna y una serie de cosas. Que ustedes ya saben, viene a afectar al desarrollo y a la propia paz de las familias mexicanas. Entonces, está en debate esta ley de seguridad interior. Donde muchos activistas, voces, artistas, se han sumado a dar su opinión respecto a este tema. Pero con Felipe Calderón, con este sexenio de Felipe Calderón, nos quedó clara una cosa. Que las policías estaban corruptas. Que estaban estos organismos de policía encargados de la prevención y de la seguridad pública en los municipios y en los estados de la República, pues, estaban perpetradas por la corrupción. Y muchas de ellas compradas y bajo amenaza del crimen organizado. Estos grupos criminales venían y amenazaban al Estado mexicano, sobre todo comenzando por las alcaldías, amenazando a la administración pública de apoderarse, por lo menos, de estas fuerzas. Y amenazando a los propios militantes de los cuerpos policíacos de hacerlos parte de sus grupos criminales. Además, seduciéndolos con mejores prestaciones salariales, a beneficio de que estuvieran participando con grupos delictivos, dándoles información delicada, dándoles, pues, múltiples servicios para su favor, para seguir creciendo en esta corrupción desmedida. Esta medida de ley de seguridad interior, nos guste o no, desgastó al ejército mexicano. Esta declaración reciente hecha por el general Cienfuegos nos dice una cosa muy importante. Que no podrían estar realizando trabajos de prevención ni estar supliendo labores policiales. Los gobernadores y los alcaldes se han valido del ejército para inhibir la administración de la policía. Es decir, los gobernadores, los alcaldes, ya no les importa la administración de los cuerpos policiales. No les importa formar policías porque es más barato pedir apoyo del ejército. No me cuesta y ellos van a venir a hacer una serie de trabajos que mis policías no van a realizar porque no tienen la capacidad, porque no tienen los aditamentos, porque no tienen los mecanismos, no tienen los protocolos de operación para resguardar la seguridad pública de una entidad como puede ser un municipio. Entonces, pues esto vino a pervertir, esta guerra del crimen organizado nos reveló que los cuerpos policiales no tenían los mecanismos, la operatividad, incluso las herramientas necesarias para poder resguardar la seguridad pública en entornos municipales, en entornos rurales y de los propios gobernadores en los estados de la república. Y eso, eso vino a pervertir. Entonces, las funciones y los gobernadores, los tomadores de decisiones empezaron a hacerse del ejército mexicano y pues se lavaron las manos y ya no hicieron nada. En más de una década de que se desprendió todo esto. Entonces, pues había que tomar ya medidas en el asunto y por lo menos ponerlo a discusión pública. El general Cienfuegos ha dicho contundentemente que no pueden estar haciendo todas estas labores y pues se confrontan y esto desprende. La incursión del ejército en operaciones que no les competen, desprende toda una polémica y un debate respecto a los derechos humanos. Porque el ejército no está preparado para atender ese tipo de medidas que le competen a la seguridad pública. Que es prevenir, que es sancionar, que es resguardar la paz pública. El ejército está hecho para otro tipo de cuestiones. Están hechos para la guerra. Entonces, además, con un pronunciamiento de tal naturaleza que hizo el propio presidente Felipe Calderón de declarar la guerra frontal contra el crimen organizado, pues vendrían evidentemente a violar muchos derechos humanos. A violar los derechos humanos. Entonces, es una polémica que tiene distintas aristas y que nos pone en perspectiva lo que está en juego en esta ley, en esta discusión de la ley de seguridad interior. Que lo explican muy bien los senadores, es una pieza que se trata de establecer procedimientos adecuados para que el ejército no esté en las calles con desorden. Es decir, hay que implementar orden, causa y efecto a las operaciones del ejército mexicano. No puedes mandar el ejército a las calles sin un objetivo específico, que es lo que estaba en discusión con el propio presidente Felipe Calderón. El ejército estaba en las calles sin un propósito, sin una estrategia. ¿Cuál era la estrategia entonces? Era la gran discusión, el gran debate durante todo el sexenio de Felipe Calderón. Y con Enrique Peña Nieto promovieron en debate para hacerse de la silla presidencial que iban a implementar una estrategia que iba a resguardar la paz y que iba a retirar paulatinamente al ejército de las calles. Y no funcionó. El mes de octubre pasado, de este año 2017, fue uno de los más violentos en toda la historia de México. Y Enrique Peña Nieto tiene un gobierno que puede pasar a la historia como uno de los más violentos de la civilización en el mundo. Estamos detrás de Siria en escenarios de guerra. Estamos en escenarios verdaderamente catastróficos en tema y en materia de respetar los derechos humanos. Tenemos miles y cientos de periodistas asesinados. Es muy difícil ejercer el periodismo en México, al igual que en escenarios como Siria y Afganistán. Escenarios que sí están declarados en guerra. Y aquí por cuestiones diplomáticas, por cuestiones políticas, de atracción de inversiones, etcétera, pues no se quiere declarar esto abiertamente como el escenario lo está evidenciando. Que estamos en guerra. México no es un país en guerra, pero parece que lo está. Se violan derechos humanos, se asesinan a las voces que están encargadas de otorgar la información. Entonces, y además el Estado mexicano, el propio Estado mexicano, está padeciendo los estragos de no tener fuerza ante la sociedad, porque no puede resguardar la paz para los empresarios, para los estudiantes, para todos los sectores de nuestra sociedad mexicana. Esta ley de seguridad interior viene a dar una presencia importante al Ejército, pero además con protocolo. Es decir, poner en orden al Ejército y que el gobierno federal ya no tenga al Ejército bajo su resguardo y bajo sus intereses de forma discrecional. Es decir, yo voy a decidir como Presidente de la República, porque soy el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, voy a decidir a dónde mando tantos del Ejército a una parte de la República que me haga operaciones, y después lo mando otros tantos a esta parte de la República. No tenemos un Ejército de sobra para abarcar todo el territorio nacional. Entonces, todas estas operaciones y la guerra los ha venido a desgastar. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con las policías municipales? Nada. Generan academias, construyen academias, les dan uniformes, les dan motocicletas, les dan motos, les dan patrullas. Los vemos en los noticieros locales. El alcalde entregó tantos uniformes a los cuerpos policiales. El alcalde entregó nuevas camionetas a los cuerpos policiales. Y evidentemente, pues estas herramientas son necesarias. Pero hay que pagar gasolina y darle una camioneta a un sujeto, darle un uniforme a un sujeto, evidentemente le va a elevar la moral, esta situación de autonomía, de respeto, mayor autoestima por el ejercicio de su profesión, de su oficio. Pero eso no te garantiza que se vaya a convertir en un gran guerrero que va a resguardar la paz pública en su área de operación. Entonces, esta ley de seguridad interior lo que quiere implementar, lo que quiere establecer es protocolo. Que el presidente entonces diga para qué va a hacer uso de las fuerzas armadas. ¿Cuántos tantos vas a mandar a una parte de la región? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Y así generar un consenso y mayor contrapeso en el uso de las fuerzas armadas para temas de seguridad interior y defensa exterior, por supuesto. Y, paulatinamente, alternativamente a la par, paralelamente capacitar a la policía. Se habla de mandos únicos, siempre ha ocurrido, pasa con el ejército. Entonces, es generar contrapesos. Es poner en discusión para qué quiero usar las fuerzas armadas. ¿Cuál estrategia voy a implementar? ¿Durante cuánto tiempo? No las puedo tener durante décadas al ejército en operaciones que le competen a las policías. Entonces, ¿para cuándo vamos a tener policías capacitadas? Eso es lo que está en discusión con la ley de seguridad interior. Que sea más difícil sacar al ejército a las calles. Es decir, hay que ponerlo en perspectiva. Hay que volver a obtener nuestra paz social. Hay que estabilizar al país de una vez por todas. Porque es muy cómodo para un gobernador pedir al ejército y que le resguarden sus áreas turísticas. Mientras tanto, aquellas desprevenidas, desprotegidas, donde no hay mucho turismo, donde no hay mucha inversión, son presa del crimen organizado, viven amenazados. Y los jóvenes, los niños, son vulnerables ante estas organizaciones que buscan pervertir el desarrollo urbano por este discurso, esta bandera de falta de oportunidades. Por esta ambición desmedida, por tener un estilo de vida que sea en abundancia excesiva, que sea para llenar vacíos existenciales, por una vida que no creció en espacios adecuados y con un aprendizaje para desarrollar su conciencia de forma propia en beneficio de ser amable y de trabajar siempre por el bienestar de los demás, por el bienestar de todos. Eso se pervirtió. Hoy los jóvenes y muchas personas viven solamente para su beneficio personal y perpetrando y propagando la violencia. Vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno.